A ver, la abogada, entre otras declaraciones que ha tenido, ha mencionado que él está ingresando una denuncia penal contra la señora Josmery Toledo por el delito de extorsión. No solamente por dinero, sino por algunos beneficios para fines de ella y personales, a cambio de no salir a los medios a demostrar evidencia de cómo había sido su relación de aval. Mira, 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 a mí lo que me huele toda esta situación es que orquestado por Rosa, la esposa de Paola Hurtado, para ella no quedar como aquella que le engañaron, la que fueron infieles, la que le vieron la cara, la que quedó así. ¿Sabes qué? Si tú quieres recuperarme, vas a denunciarlo, vas a hacer eso, te vas a sentar, vas a decir que ella, tú y tal por cual, que tú me has buscado, que tú me ruedas, que tú te me arrastras para ver si yo así vuelvo contigo. Porque ya en esa situación nos hemos podido dar cuenta que Rosa Fuentes, se apellida Rosa Fuentes, ¿verdad? Que Rosa Fuentes está involucrada en esa situación. No tengo pruebas, no lo puedo afirmar. No, pero sí, ahí mismo mencionaron que en la entrevista estaba sentada y al frente con la abogada, la flor, estaban ahí. Y como diez veces dijeron, Rosa, todavía no me ha perdonado. O sea, como que están más preocupados en limpiarla a ella. Para que ella pueda darle un perdón con camino abierto a que la gente no critique, no. Que en realidad, mira, yo de Rosa no voy a hablar ahorita porque, bueno, siento que si bien es cierto, está involucrada en lo que puede estar pasando, pero, bueno, dejémosla ahí. Ahorita el tema es Paolo y Josmeri. Pero con estas declaraciones de la abogada casi que se puede confirmar o podemos deducir el motivo por el cual ella habría decidido ya no dar esa entrevista. Porque, ¿por qué recalculó? O sea, justo se hablaba y ayer estábamos hablando y te mencioné que no podíamos acusar de nada, pero que de repente por ahí le habría llegado un mensajito. No sé, no vaya a ser que por esta denuncia de extorsión hayan tenido una conversación previa y hayan dicho, no salgas a hablar, por favor, que no sé qué. No, pero yo necesito que me paguen porque comentaron que esta entrevista iba a ser pagada para Josmeri Toledo. No, pero yo necesito la plata que no sé qué. Ya, yo te lo pago. Mira, pero si no yo voy a salir a hablar o si no yo voy a salir a decir esto. Puede ser que haya sucedido de esa manera. Eso ya es una extorsión. Según Paola Hurtado, dice que él no ha tenido comunicación con ella, que no es él quien le dijo que no salga, pero que quizás terceros allegados a él... Que no quita que alguien más lo haya podido hacer. Por favor, que no quita que alguien más a menos que lo hayas mandado tú, Paola. O sea, de verdad que es una situación bastante complicada. Ahora, Josmeri Toledo ha podido tener ese tipo de conversaciones, sí, en donde le dice ella, yo soy acá quien ha perdido más, acá quien ha quedado como la mala, como la que se metió, como quien no supo respetar un matrimonio. Bueno, a costa de sus acciones también, ¿no? No vamos a poner la pobrecita. Escúchame, yo no la quito ni la culpo de todo esto que estoy diciendo, sino que para beneficio de ella es como, creo yo, miran, me han invitado a tal programa, me van a pagar tanto. La verdad, Paola, yo acá soy la más perjudicada, yo tengo cuentas que pagar, yo no trabajo en televisión, yo no... No, 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 no vayas. ¿Cuánto necesitas tanto? Pa, toma. De repente... ¿Qué ha dicho? Puede ser. ¿Qué ha dicho él? De repente, porque en la entrevista también le preguntan si es que él en algún momento le ha pagado algo o le ha dado dinero de algo y él dice, prefiero no hablar o no tocar ese tema. Porque esta denuncia penal ya se la estaban cocinando. Cualquier persona que no lo ha hecho dice no o nada que ver. Mira, mira, Paolo... Y hace esa respuesta, es un sí, de todas maneras. Patético tu actuar. Hubieras aceptado tu infidelidad, que le faltaste el respeto a tu familia y dejabas a la tercera y esta fuera y soluciona tú tus problemas. O sea, la estás embarrando más encima de una denuncia penal. ¿Qué buscas con esto? Sí, porque en realidad él salió a decir que daba esta entrevista y que daba estas declaraciones para cortarle ahí, que no sigan las especulaciones, pero ha sido mucho peor, porque hemos visto un adiós Mérito Ledo mostrando pruebas, sentada en Amor y Fuego, o sea, dando estas declaraciones y obviamente es mucho peor lo que se va a venir después. Fotos, Valeria. O sea, imagínate ver esa cama llena de rosa. Claro. No es beneficioso para rosa tampoco, ¿no? O sea, si querías, no sé, dejar bien a rosa o limpiarla o dejarla... Darle tranquilidad. No sé, si yo, si lo que buscabas era darle tranquilidad, creo que esto simplemente ha removido absolutamente todo. ¡Hasta ahí!